Amigos, noticia de última hora, una noticia muy triste y preocupante, pero con nuestros mejores deseos para que salga bien, la enfermera jefa Fabiana, la jefa Fabiana del IMSS, la que ha aparecido en las conferencias de prensa del Palacio Nacional en varias ocasiones, junto con el Dr. Hugo López-Gatell, da positivo a COVID, aquí en su cuenta de Twitter menciona Me encuentro en aislamiento ya que di positivo a COVID-19, soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme, vivo lo que viven mis compañeros y compañeras en todo el mundo, abrazo solidario en nuestro día de la enfermera, aunque sea virtual y a sana distancia, sigo las recomendaciones de los médicos y también estoy inscrita en la aplicación de la Secretaría de Salud, yo misma sigo el tríptico de tu IMSS, sobre cuidados en casa, pueden descargarlo aquí, y también está disponible la atención médica telefónica y parece ser que hasta ahí se queda el hilo. Le mandamos nuestro más grande apoyo a la jefa Fabiana, que bueno, pues ya tuvimos el gusto de escucharla, conocerla, aunque sea por video y pues escuchar lo que tenía que decir y vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir. Hace 41 minutos informó esto, así es que nuestra más grande atención y abrazo más que nada fraterno para la jefa, la jefa Fabiana. Desgraciadamente está ahora, bueno, en esta circunstancia por estar precisamente al pendiente de su trabajo, al pendiente de todo esto que ha informado, que ha realizado, que ha trabajado, y esperemos que pueda salir de esto nuestros mejores deseos para que pueda permanecer bien, se le pasen rápido los síntomas y pueda seguir con su vida normal. Seguimos informando, no dejen de ver su canal Mickey Noticias para más información, muchísimas gracias por verme, cuiden su sana distancia y quédense en su casa. Hasta pronto.